Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dóyte en cuenta, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Scorpio. Cariño, ¿cómo estás corazón? Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto, si no, bendiciones. Muy bien, cariño. Antes de empezar, corazón, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco de cuarzo. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Scorpio. Amén. Muy bien, cariño. Una de las imágenes que yo he visto con el cuenco de cuarzo, mi querido Scorpio, es como que tu corazón estuviera lo que es en una bandeja, pero hay muchas joyas, hay muchas piedras preciosas, Scorpio. No sé por qué siento, cariño, que posiblemente tú habías entregado tu corazón, tu confianza, tu amor a una persona en especial, pero es como que me das a entender que esa persona tenía posiblemente sus ambiciones o esta persona, cariño, su entorno, su familia de repente pensaba que tú no estabas lo que es a la altura. El otro mensaje también, Scorpio, puede ser que quizás esta persona, yo que sé, tenía un compromiso, tenía que mantener a alguien o los ingresos que tenía era muy importante para una persona especial. El punto es, mi querido Scorpio, que muchas personas pensaron, especialmente los suyos, su familia, su entorno, de que tú estabas con él o con ella por dinero, por interés, mi querido Scorpio. Siento esto, ¿vale? Esta situación, mi querido Scorpio, ha llevado a qué? A que vosotros posiblemente se separen o que esta persona te pida tiempo, pero tú sientes que hay algo que no marcha bien. Hay una imagen que me ha llamado mucho la atención. Es como que tú estuvieras caminando por un sendero, pero todo está oscuro. Todo, Scorpio, está oscuro, pero hay una luz que siempre te acompaña. Me dan a entender que muchos de vosotros están saliendo adelante o en estos momentos estás sin esa persona. O estás en un proyecto, pero estás haciendo las cosas solas o solo. O estás en un lugar solo, sin familia. Pero hay una lucecita que te acompaña, Scorpio. Hay una lucecita. Hay algo como que te quisiera decir, no te sientas mal si esa persona no te ha valorado. Si esa persona ha preferido más posiblemente el dinero, sus ambiciones. O esta persona simplemente no te ha dado lo que es tu lugar. No te sientas mal porque yo te estoy acompañando. Quizás para muchos de ustedes en estos momentos su mundo está de cabeza, pero hay un ser de luz, puede ser ángel, arcángel, puede ser Dios, puede ser un familiar que te está acompañando, Scorpio. Siento esto. Y no sé por qué tengo esa corazonada de que va a haber justicia divina para ti. Porque es como que todo el mundo te hubiera dado lo que es la espalda. Como que todo el mundo se hace loco. Cariño, déjame poner en modo silencio. Siento esto. Siento esto. Vamos a continuar. Te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Scorpio. Que Dios del universo me ayude, mi querido Scorpio. Vamos a ver. Dice, la carta del ermitaño. Si tú te das cuenta, mi querido Scorpio, aquí hay una persona que está solo, que está sola. ¿Ves? Y el mundo es oscuro. Es como que la imagen que yo he visto con el cuenco de cuarzo se está reflejando aquí, Scorpio. Siento, mi querido Scorpio, que muchos de vosotros, en estos momentos posiblemente, en base a las experiencias que tú has tenido en tu vida, es como que te has aislado un poco. Es como que te cuesta confiar otra vez en los demás. Quizás de repente hay un grupo de ustedes que me dice, Richard, sinceramente yo ya no quiero saber del amor. Sinceramente ya no confío ni en los amigos, ni en la familia. Porque el ermitaño es una carta de evolución, es una carta de experiencia. Pero la parte negativa del ermitaño es que se encierra en su mundo, Scorpio. Siento que muchos de ustedes están un poco desconfiados, desconfiadas, o simplemente ya no quieres creer en lo demás. O ya no confías en esa persona. Te voy a dar lo que es signos. Vamos a ver. Te noto un poco solitario, un poco solitaria. Vamos a ver signos, Scorpio. Vamos a ver. Me sale un Capricornio. Me sale Sagitario o Acuario. Me sale Tauro o Virgo. Cierras con tu signo Scorpio. Vamos a continuar. Y está al costado de la carta de la sacerdotisa. O hay una persona mayor que quiere acercarse a lo que es a tu vida. Puede ser padres o una persona mayor que tú. O de repente, cariño, el problema que tú has tenido o la desconfianza que tú tienes fue por una mujer que es mayor de 40 años. O una mujer con familia. Vamos a continuar. Todo lo que es inicial es... Vamos a ver, mi querido Scorpio. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver qué me quieren decir. Voy a preguntar a los ángeles del tarot, mi querido Scorpio. Voy a preguntar a los ángeles del tarot. Esta carta. Dice, el despertar, pausa, perspectiva, agnegación. ¿Vale? También representa lo que es a la carta del colgado, Scorpio. Es como que tú en estos momentos posiblemente te das cuenta de muchas cosas. ¿Por qué estuve con esa persona? ¿Por qué aguanté tanta situación? ¿Siento que esa persona no es para mí? ¿Siento que esa persona no me ama? ¿Siento que debo hacer algo diferente? ¿Siento que debo aprovechar mi tiempo y hacer un proyecto por mi propia cuenta? ¿O simplemente estás en un despertar espiritual? ¿Estás muy intuitivo, muy intuitiva? ¿Estás viendo la vida con otras luces, con otros ojos? ¿Ya no te quieres complicar la vida? ¿Estás sintiendo posiblemente el aura de los demás? ¿Si son buenos, si son malas? ¿Estás evolucionando, Scorpio? Porque la carta del colgado, su mismo nombre también lo dice el despertar, nos hablan también del contacto, el acercamiento con Dios. ¿Estás orando mucho? ¿Estás rezando? ¿Muchos de ustedes, Scorpio, se están sintiendo bien consigo mismo? ¿Está habiendo un cambio? ¿O va a haber un cambio muy pronto? Vamos a continuar. La carta de la reina de aire, brillante, experimentada, graciosa. Como está viendo un despertar, Scorpio, como tú ahora ya estás teniendo seguridad o vas a tener seguridad, es una carta que te hace sentir especial. Pero recuerda, mi querido Scorpio, una de las imágenes que yo había visto, tu corazón rodeado con muchas joyas preciosas, pero aparece como un rayo. Despierta la envidia. O los celos, mi querido Scorpio. Despierta esto. Muchas personas, mi querido Scorpio, no pueden soportar que las cosas empiecen a irte bien. Muchos de ellos, mi querido Scorpio, no pueden soportar que tú empieces una relación, un proyecto, o que simplemente tú estés segura o seguro de ti mismo. Les causa celos. Les causa envidia, Scorpio. O ellos, de repente, en estos momentos, su vida no está marchando bien. El karma. Porque, ¿has escuchado esa frase que dice? El que ríe último, ríe mejor. Tú, en estos momentos, Scorpio, estás viendo que ellos están pagando karma. Tú estás viendo que su vida no es color de rosa. No es tan bonita como se lo imaginaba. Porque quizás, en algún momento, Scorpio, tú entregaste tu corazón y esta persona, pues, simplemente te lo rompió. En algún momento, esta persona, de repente, te dijo, tú no vas a ser feliz con nadie. O tú no eres bonito, tú no eres bonita. O tú no puedes con ese proyecto, con ese trabajo. Y ahora es como si se hubiera volteado el pastel. Ha escupido al cielo, cariño, y toda esa baba se lo ha caído en su cara, Scorpio. Ellos, en estos momentos, están viendo que todo el mal que te deseaban a ti, por eso yo siempre digo, tenga mucho cuidado con lo que desean, con lo que hagan. ¿Por qué? Porque el karma llega a todos. En este caso, ha sido como un búmero. Y el karma ha tocado la puerta de ellos, no tu puerta. Porque tú aquí estás brillando. Porque aquí, me dicen, hay un despertar. Y el ermitaño, estás también lo que es en tu zona de confort. No quieres complicarte la vida ya, Scorpio. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen, cariño? ¿Qué más me dicen, mi querido Scorpio? ¿Qué más me dicen? La carta del 10 de aguas. Dice, familia, amor, bendiciones. Es que siento, mi querido Scorpio, que muchos de ustedes van a empezar una relación, un compromiso. Vas a estar bien contigo mismo también. Porque esta carta me habla, cariño, el pacto que hizo Dios. Dios quiere darte lo que es un regalo, una oportunidad, cariño. Y siento que ellos, el pasado, el pasado se siente solo, se siente sola. El pasado tiene vergüenza de cómo está llevando su vida. O ellos que te pusieron la vida de cuadritos, tienen vergüenza. A lo mejor un día, mi querido Scorpio, te los cruzas por la calle y ellos no van a tener cara para mirarte. Van a agachar la cabeza. Te vas a dar cuenta que están posiblemente más deteriorados, más envejecidos. Y tú vas a estar radiante, hermoso, hermosa. ¿O ya lo estás, mi querido Scorpio? Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. La carta de la justicia. ¡Guau! Me dicen, esto es karma. Esto es justicia divina. Esto tenía que pasar. Lo que le está pasando a ellos y lo que te está pasando a ti es por justicia, por karma. Mira, te lo voy a enseñar. Un momento. Tenemos lo que es la carta de la justicia. Que representa también lo que es el signo de Libra. La balancita se pone en orden, en equilibrio. Si antes estaba así, cariño, ahora se estabiliza la balancita. Y el karma está a lo que es a tu favor. A ver. Vamos a hacer la respuesta. Y luego yo voy a preguntar, ¿qué está pasando con ellos? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Opción 1, opción 2. Siete segundos. Respuesta general. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1. La carta de la estrella es un sí. Puede ser que estás lidiando con un piscis. Opción 2. La carta de la ermitaño es un no. Puede ser que estás lidiando con un virgo. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vale. Voy a sacar una carta guía. ¿Qué es lo que está pasando con ellos? Porque yo siento que ellos tienen como celos. Envidia. Puede ser tu ex. Puede ser la familia de ellos. Esa persona que te trató mal. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Scorpio. ¿Qué está pasando con ellos? ¡Wow! Scorpio. Mira. La carta del rey de bastos. El basto representa fuego, pasión. Y la carta del caballero, perdón. Del caballero de bastos. Si te das cuenta, aquí abajo, tiene el casco de una armadura. Y este personaje, cariño, está a la defensiva porque su mano está así. Y detrás hay como un bombardeo. Detrás, Scorpio. Entonces, ¿qué me quiere decir mi querido Scorpio? En estos momentos, la vida de ellos es un caos. Hay mucho conflicto. Hay algo que le está preocupando. Están a la defensiva. En estos momentos, es como que su mundo se está cayendo por pedazos. Hay una guerra. Hay un combate aquí. De sentimientos. De muchas cosas. Vamos a ver dónde se inclina más. ¿Qué tipo de problema está teniendo? Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. El tarot de la niu. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Scorpio. ¿Qué tipo de problemas están teniendo ellos? ¿Qué tipo de problemas están teniendo ellos? La carta del tres de copas. Cariño, 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 cariño. De verdad. Me dan un poco de pena, sinceramente. Richard, no tienes por qué tener penas por ellos. Ya, cariño. Pero yo no soy Scorpio. Yo soy neutral aquí. ¿Sabes qué ha pasado, cariño? Muchos de ellos están pasando por una traición. Muchos de ellos están en un triángulo amoroso. Y esto está afectando a su familia. ¿Por qué? Porque la carta del tres de copas nos hablan de un triángulo amoroso. Aquí hay una persona que se está preparando, está haciendo el té, ha hecho pastel. ¿Por qué? Porque está esperando a su amante, cariño. Y siento con esta carta que inclusive puede ser que su pareja lo ha pillado en su propia casa, en su propia cama. Scorpio, te vas a enterar de mí. ¿Vale? Te vas a acordar, perdón, de mí. Me emociono tanto que pierdo ya la noción. ¿Ves? Scorpio, Scorpio. Y esta persona, Scorpio, piensa que tú tienes que ver algo en esta situación. No es que tú de repente lo hayas puesto en bandeja a un hombre o a una mujer. Piensan que tú lo has hecho una maldición o lo has hecho un trabajo, Scorpio. Ellos piensan que tú eres una bruja, un brujo. Porque este personaje, aparentemente se ve muy atractivo, muy atractiva, pero tiene lo que es un trébol de color negro. No es suerte. Ellos de repente dicen, Scorpio me maldijo. Scorpio dijo que me iba a pasar esto. Scorpio está cumpliendo. Aquí, si te das cuenta, hay también lo que es un sapo. Y detrás hay cuadros de santos. Scorpio me está haciendo. Y vamos a suponer, Scorpio, como se está obsesionando tanto, a lo mejor te has soñado y al día siguiente se entera que lo han puesto los cuernos o que lo han robado. Han hecho algo negativo. Automáticamente saca conclusiones y dice, Scorpio ha sido. Scorpio me está haciendo pagar todo esto. Scorpio está utilizando magia. Pero no es magia. No es que tú de repente hayas hecho algo. Es karma. Es karma. ¿Dónde está la justicia? Por Dios. Es karma, Scorpio. Tú no has hecho nada. Simplemente están pagando lo que han sembrado. Y lo que han sembrado ha sido cosa mala. Por eso que en este momento lo están poniendo los cuernos. Por eso que en este momento lo han robado. Es karma. Tú no has hecho nada, cariño. Pero ellos piensan que es así. A ver. Vamos a ver, cariño. ¿Qué me quieren decir? Tú, 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 tú. ¿Qué van a hacer ellos? ¿Se ponen en contacto contigo? ¿Te reclaman? ¿Te dicen algo? Vamos a ver. Ellos. Y mira que voy a utilizar un tarot que es muy positivo. Muy espiritual. Pero también hay mensajes negativos. Ellos se van a poner en contacto con Scorpio para reclamar. Dice. Paje de tierra. Ay, por Dios. Vas a alucinar, ¿vale? ¿Rincha por qué? Vas a alucinar, cariño. Fíjate muy bien. El paje de tierra. Dice. Estudioso, preparado, alegre. Perfecto. Pero si te das cuenta, fíjate en esta imagen, aquí hay un personaje que viene con una carta. Y viene en son de paz. Viene en son de paz, ¿vale? Viene ya, ya no viene con esos humos. Ya no viene con ese ego, con ese orgullo. Viene en son de paz. Esta persona se va a poner en contacto contigo donde hay escrituras. Puede ser en las redes sociales, mensaje de texto, el WhatsApp. El medio que tú utilices, pero que se escribe. No te va a llamar. Te va a escribir. O de una forma indirecta, va a escribir. O a lo mejor en las redes sociales, si tú publicas algo y si a lo mejor tú todavía lo tienes agregado o agregada, a lo mejor te pone un corazoncito. O te dice de una forma cortés, me alegra que las cosas te estén yendo bien. Pero es una forma de llamar tu atención. Es una forma de que tú le prestes la atención a ellos o a ellas. Se van a poner en contacto, mi querido Scorpio. Pero es karma. Es karma, cariño. Todo eso es karma. Se pone en contacto contigo. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver, corazón, qué más me quieren decir. Vamos a ver. Una carta de las manifestaciones. Vamos a ver. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Scorpio. Una carta de las manifestaciones, cariño. Es así, corazón. El karma nos llega a todos. A todos. Nadie se libra del karma. En este caso, ellos que han actuado mal lo que es en tu contra, pues simplemente están pagando lo que han sembrado. Ya está. Dice, deje atrás el pasado. Cariño, te está diciendo, vale. Ahora tú ya sabes que estas personas están pagando o te vas a enterar que estas personas están pagando karma. Tienes que cerrar este ciclo ya. Y tienes que mirar para adelante. No retrocedas como los cangrejos, Scorpio. Date una oportunidad, te dicen, ¿vale? No vaya a ser que este individuo, esta mujer, como viene de una forma, viene de una forma, mi querido Scorpio, todo noble, alegre, feliz. No vaya a ser que esta persona te diga, Scorpio, tenemos que hablar. Me arrepiento de todo lo que yo te he hecho, Scorpio, he sido una mala persona, por favor, dame una oportunidad, etcétera, etcétera. Porque si tú te das cuenta, el rostro de esta persona viene con buena vibra, viene con buena energía. Pero el tarot de las manifestaciones, que es la ley de la atracción, cariño, te dice, tienes que empezar otra vez, ¿vale? Tienes que dejar el pasado. Escucha, dice, si te concentras en las dificultades del pasado, escucha, solo estás atrayendo más circunstancias difíciles a tu vida ahora. Si guardas rencor o culpas a alguien por algo en el pasado, te dicen, esa energía te perjudica, cariño. Déjalo ir, sin importar lo que sea, hazlo por ti mismo y observa cómo tu vida mejora en todas las áreas, Scorpio. Te dice, cariño, esto ya es agua pasada, agua que no has de beber, déjale correr, cariño. Tienes que cerrar ese capítulo. Sé que a lo mejor de repente muchos de vosotros, porque te conozco, Scorpio, Richard, yo solamente le voy a dar una oportunidad, no porque lo quiera, simplemente porque quiero desquitarme, cariño. Cierra ese ciclo, Scorpio. No juegues con fuego. No llames a la mala vibra. No vaya a ser que al final el cazador sea cazado. A lo mejor tú me dices, Richard, yo solamente voy a volver con esta persona porque quiero hacerle pagar y no vaya a ser que al final terminas acostumbrándote a él o a ella. Entonces, mi querido Scorpio, ¿para qué te quieres complicar la vida? Lo que esta persona te ha hecho ya lo ha pagado, ya lo está pagando. Ya tienes que pasar página. Empieza algo nuevo en tu vida. Aprovecha el tiempo, las oportunidades, porque las cartas de las manifestaciones te dicen, Scorpio, no te compliques porque esto puede ser negativo y perjudicial para ti, Scorpio, ¿vale? Pero bueno, la última palabra lo tienes tú. La última palabra lo tienes tú. Voy a sacar un mensaje de los ángeles del amor. A ver si me habla algo de solteros y solteras. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Scorpio. Vamos a ver. Vamos a suponer, mi querido Scorpio, como es los ángeles del amor, nos hablan tanto lo que es en la relación con pareja, como también de repente con personas de tu entorno. Vamos a suponer que tú en estos momentos estás conociendo a una persona, pero tu intuición te dice algo. Hay algo que no se te cocina. Hay algo que no te convence de este hombre, de esta mujer. Tu intuición está hablando, Scorpio. Ya, Richard, pero lo acabo de conocer, pero algo me dice que no va bien algo. Haz caso de tu intuición, cariño. Hay muchos hombres. Hay muchas mujeres en este mundo. Hay muchos peces en el río, mi querido Scorpio. Entonces, corazón, no te compliques la vida. Si tú ves algo malo, porque cariño, a veces cuando uno está enamorado o enamorada, esa persona comete errores y lo dejamos pasar. Porque decimos, bueno, recién no estamos conociendo o porque estás loca o locamente enamorado de esta persona. Pero esta persona ya te está demostrando y te está dando señales cómo va a ser tu futuro. Entonces, Richard, pero bueno, cuando estuvimos conociéndonos a la semana, me engañó con mi amiga. Ya te está diciendo, cariño, que no tiene respeto, Scorpio. Si te lo está haciendo recién que vosotros están conociendo, imagínate cuando te tenga en sus manos. Cuando tú de repente tengas ya una familia con esta persona. Entonces, ellos están dando señales. Vamos a suponer, mi querido Scorpio, que esas personas que vuelven, esas personas que te habían pagado mal, a lo mejor su familia, amigos, personas conocidas, personas que habían formado una historia en tu vida, vienen ahora como si no hubiera pasado nada o te piden perdón. Cuidado con las banderas rojas. Ciertas señales le están avisando. ¿Por qué quieres tropezar otra vez con la misma piedra, cariño? ¿Por qué? Si esta persona te lo hizo una vez, ¿qué te garantiza que no te lo volverá a hacer otra vez, Scorpio? Entonces, no te compliques la vida. Van a volver, te van a rogar, te van a pedir una oportunidad. Pero, cariño, gallina que come huevo, aunque le cortes el pico, volverá a comer huevo otra vez. ¿Por qué te quieres complicar la vida, Scorpio? Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir, cariño. Las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Scorpio. Vamos a ver las características, corazón. Vamos a ver las características, Scorpio. Para muchos de vosotros, mi querido Scorpio, puede ser que tú ya estás sintiendo su energía o lo estás soñando. Muchos de ellos tranquilamente son de elemento fuego. Leo, Sagitario o Aries. O tú de repente con esta persona has tenido algún tipo de encuentro pasional. Esta persona, cariño, es una persona muy espiritual. Puede ser cualquier otro signo. Piel blanca o piel trigueña. Una persona que físicamente se mantiene bien. También, mi querido Scorpio, ¿vale? Cuidadito que te dejes llevar por la tentación. Por la carne, cariño. La carta del 6 de copas. Hay un personaje que te piensa mucho. Puede ser que tú con este personaje te conoces desde la infancia, desde la juventud. Esta persona te recuerda y muchas veces piensa, ¿qué hubiera pasado si ustedes dos se hubieran dado lo que es una oportunidad? Esta persona también puede ser que tengan hijos con ustedes. Esta persona recuerda mucho a esa criatura, sea hombre, sea mujer. Son delgados, delgadas, cabello corto, puede ser que tengan canas. Me dicen que pueden ser mayor de 40 años, pero tú ve tomando lo que mejor suene para ti. Puede ser menor también. Elemento agua, cáncer, escorpio, piscis. La carta de las de espadas. Hay una persona que posiblemente estaba esperando lo que es una respuesta de tu parte. Siento que esta persona en estos momentos no hay contacto entre vosotros dos. Es como que está un poco resentido, resentida. O se mantiene lo que es al margen. Esta persona puede ser de elemento aire, libra, géminis, acuario o cualquier otro signo. Piel blanca es una persona muy orgullosa, muy orgullosa. Una persona muy inteligente también, ¿vale? Sabe de repente mover las fichas. Esta persona, cariño, es como si estuviera esperando que tú te pongas en contacto. Por parte de ellos o de ellas, no quieren mover ni un dedo. Bendiciones, mi querido escorpio. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Dime si te gustaría que en una de tus lecturas yo haga algún tipo de canalización. Si tú quieres que yo canalice, saber de repente la energía de una persona que ya no está en este plano terrenal o sentir la energía de una persona, qué es lo que piensa, qué es lo que siente. Si te recuerda canalizando, no con las cartas, canalizando. Me lo dice mi querido escorpio. Te quiero. Hasta la vida y sé feliz. Bendiciones, corazón. Bendiciones, corazón.